Mi gente de Despierta América, muy buenos días desde Nueva York. Esta mañana nos encontramos en el mismo centro de la Gran Manzana, calle 59 con Quinta Avenida. Y desde aquí le queremos hablar de moda, porque ya empezamos a prepararnos para el otoño. Y hemos visto algunos toques de los años 50 en las tendencias de la moda. Pero lo que más nos preocupa a nosotras las latinas es cómo adaptar la moda a nuestras curvas. Aquí tenemos esta mañana a la experta Kika Rocha, editora de la revista People en Español de Moda, para que nos diga cómo resolver este dilema. Kika, buenos días. Buenos días, Birmania, y buenos días a todos. Ya nos estamos empezando a preparar para el otoño y hay que saber lucir nuestras curvas. Y aparte de eso, pensar también en nuestro presupuesto. Hemos traído una selección de prendas que perfectamente pueden ya estar dentro de nuestro ropero, que tienen este toque de los años 50. Y lo más importante es que tenemos que saber combinar las prendas para que las curvas se luzcan de una manera sensual sin ser vulgar. ¡Ay, me encanta todo eso! Bueno, pues vamos a pasar a la primera modelo. Bueno, aquí está Michelle. Michelle trae una prenda clásica de estos años 50, que es la falda angosta, la falda tipo pencil skirt, como dirían en inglés. Lo importante a tener en cuenta aquí es el largo de la falda. Nada de minifaldas. Con este tipo de falda tan estrecha, el largo de la falda tiene que ser justo arriba de la rodilla o justo debajo de la rodilla, para que luzca elegante, para que luzca con estilo. Y al lucir una prenda tan estrecha, digamos de la cintura hacia abajo, puedes pensar en detalles románticos como una blusa. Esta blusa de chifón de seda tiene otro toque también inspirado en esta década de los 50, que son los lacitos, los moños. Entonces es algo muy fresco, que combinadas las dos prendas la hace lucir sencilla, la hace lucir clásica y elegante. Los zapatos son de punta abierta, que eso también es algo que se puso de moda en esta década de 40, 50, que le da un detalle de elegancia al zapato de tacón, reafina la figura y la hace lucir muy sofisticada. Bueno, aquí tenemos a Jenny. Jenny trae una propuesta completamente diferente a la de Michelle, porque aquí en este caso la falda es ancha. La falda es en corte en A, fíjate también el detalle que está justo arriba de la rodilla. Y entonces si la falda es un poquito más, tiene un poco más de volumen, arriba el contraste está en una camiseta un poco más ceñida, y el detalle encima del cardigan. El cardigan no solo te aporta un complemento a la falda y al top, pero también en el caso de las mujeres que tienen más gusto, puede ayudar también a disimular de una forma coqueta, de una forma elegante. Entonces decidimos complementar esta falda con una carterita de cadena muy inspirada también en el detalle de esta época. Y los tacones nuevamente, los zapatos de tacón, un tacón un poco más plano, pero de todas maneras tiene su elevación. Y también la punta descubierta de los zapatos. Y las perlas, eso es otro detalle muy femenino que se impuso con furor en esta década, y aquí vemos también que Jenny tiene ese detalle muy finito de las perlas y los topos compañeros en las origines. Muy bien, vamos a ver la próxima modelo. Viene Jocelyn con una propuesta también muy sensual y diferente, queríamos también presentar pantalones. Y los pantalones de la década de los 50 se destacaban por ser de bota ancha. Y ahorita están regresando, por eso pues los puedes encontrar en las tiendas, y es muy probable que también tengas en tu ropero un buen par de jeans o de pantalones de paño que tengan esta forma para el cuerpo. Eso también ayuda mucho a disimular lo de las caderas, ¿no? Claro que sí, destaca la cintura y al ancharse en la pierna, de la cadera hacia la pierna, alarga la silueta y te hace lucir muy sensual. Me encantan los volantitos de la blusa. Eso también está muy de moda, Birmania, tienes el ojo puesto pues en todos los detalles. El chaleco ceñido a la figura le marca la cintura, Jocelyn de una forma muy sensual, muy lindo, sin ser vulgar. Nuestra próxima modelo, muy voluptuosa por cierto, también Johanna, viene aquí muy linda, con un traje que te puede servir perfectamente para la oficina y que también en el caso de que tuvieras un cóctel o tuvieras algún evento por la noche, con un par de toques diferentes de pronto una cartera de fiesta puedes también lucir perfecta para la fiesta. Y fíjate como las líneas simples del vestido enmarcan la figura de una manera muy sensual, el largo de la falda nuevamente muy importante y otro detalle a tener en cuenta, el escote del traje. A veces las latinas pecamos por exceso con los escotes y en este caso el escote en bandeja luce muy sofisticado, le alarga el cuello, hace que su gusto se destaque de una manera muy sofisticada. Y cuando la mujer anda tan elegante necesita también un galán que ande muy bien vestido. Claro que sí y aquí viene el galán que escogimos para hoy, muy elegante de por sí, pero también elegante y casual. Nos fuimos por unos pantalones en Príncipe de Gales, el estampado Príncipe de Gales, un saco en B que es algo también muy clásico en un tono azul oscuro, azul pizarra, una camisa blanca que una camisa blanca hace lucir bien a cualquier caballero y el detalle de la corbata, un poco desemafadado, en este caso pues creo que tiene el nudo suelto, pero lo hace lucir muy elegante y el detalle también de la gorra. Muy bien, vamos a hacer pasar el resto de las modelos nuevamente para echarle un último vistazo. Ya ven, colores sobrios, colores sobrios, una paleta un poco más neutra ahora que viene el otoño y aquí están pues todos luciendo sus curvas con mucho estilo y este galán pues nos acuerda que viene también la edición de People en Español con todos los hombres más guapos y que no se la pueden perder. Claro que sí, muchísimas gracias Kika. Gracias a ti, espero que hayan sacado ideas muy importantes y que se luzcan en este otoño. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a despedir desde Nueva York, pero Despierta América continúa con mucho más.